Mi papá me dejó solo con un hombre que no sabe ni cuidarme Porque no me castiga, no me castiga Pero espérate Yo creo que ese hombre no ha llegado, déjame ver El hombre ese no ha llegado Voy a ver, me voy a andar para allí ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Chino! Dime, Marquilio Dice mi papá que si tú me puedes cuidar por un momento Está bien, yo te voy a cuidar, pero tienes que portarte bien Ah, está bien, yo me porto, yo me porto bien ¡Ay, dios! Mira cuánto guineo, pero tú puedes ser mi tío Pero claro, Marquilio, yo puedo ser tu tío Porque tú eres mi tío chino para siempre Pero espérate, te da un segundito, porque dejé una bichuela puesta y se me va a quemar Quédate ahí, cuídame esos guineos, vengo de una vez, espérate Está bien tío, yo me quedo aquí jugando con mi platanito guineo ¡Qué guineo! ¡Qué guineo más bonito! Pero yo estoy aburrido, yo me voy para donde, para donde mi amiguito Cocón ¡Qué guineo más bonito! Gracias a Dios que no se me quemó la bichuela, pero... ¡Qué guineo más bonito! Ya empezamos, déjame ver si lo encuentro por aquí ¡Qué guineo! ¡Qué guineo! ¡Uno lleva tosiendo! ¡Qué guineo más bonito! Y botando agua también ¡Ay, mira un pello! Amiguito, yo tengo como tres semanas y dos meses buscando este... ¡Vamos a jugar! ¡Vamos, tranquilo! ¡Vamos para allí a jugar, Antón! ¡Vamos para allí, ven! Él tiene que estar por aquí porque yo lo escuché Lo escuché corriendo por aquí y Cocón te muestro de la risa atrás Esa risa yo la conozco donde quiera que te metiera Déjame ver ¡Míralo aquí lo que yo estaba buscando! Esas son las huellas de la bota de él Él tiene que estar por aquí porque está así para allá ¡Qué guineo! ¡Qué guineo! ¡Qué guineo! ¡Mira un pello este! ¡Amiguito! ¡Espérame! ¡Espérame, amiguito! ¡Buen loco! Míralo allá donde están Y anda con Cocote, yo lo sabía Porque es que esa risa no se me sale de la mente Déjame caer la trapa, agárralo ¡Espérame! Oye, con la pared ¡Aquí no vamos a jugar! Tranquilo, ¿por qué la que vamos a jugar? Vamos a jugar, al que dure más que los ojos cerrados Se gana un coco sin pelar ¡Empieza tú! Ah, está bien Uno, dos... Yo por ahí, porque yo no tengo miedo de la oscuridad Ahora dale tú Está bien, es mi turno Voy a durar una eternidad ¡Ay, Marquillo! ¡Mira para atrás! ¡Mire, buen loco! Yo no voy a perder, ¿no? Yo no voy a perder ¡Ay, Marquillo! Que no, que yo no voy a mirar Y tú lo que quieres que yo pierda ¡Marquillo! ¡Mira para atrás! ¡Ah, güey! Amiguito Amiguito Dile lo que le vas a decir Yo estaba jugando con él ¿Tú estás jugando con él? ¿Sabes lo que te va a tocar ahora? A mí me voy a dejar un cuidado Y te voy a poner de castigo Toma con él hasta que tu papá llegue Camine para la casa, ¿no? ¡Ay, amiguito! Ese loco, le llaman castigado Que sigue campándose de la casa Este es el pica más que el viaje Yo me voy a meter aquí Porque no me dé Ni un ching de soisito Pero venga acá Yo como que tengo hambre Déjame yo mandar a el muchachito mío A buscar el pan que está allí en la casa En la parte de atrás ¡Ay, Marquillo! ¡Ahí voy, papá! ¡Sígame, papá! Ya me voy a la casa Y ahí busqué el pan que está en la parte de atrás Y cuidado con comerse en el camino ¡Ah, está bien! Yo voy rápido caminando ¡Ya! Yo sí estoy como llegando rápido Este pan está como... Está como bonito ¡Pero esto suena como un palo! ¡Mi papá está como loco! Esto parece un palo Esto parece un palo Yo voy a acabar con esto Vamos a ganar un desviante Mira, estoy haciendo un rollo con el pan ¡Genial! Esto sirve con muchas cosas Cualquiera, cualquiera Oye, como suena Como un terremoto Pero venga acá ¿Será que Marquillo no encuentre ahí pan? Ojalá y que lo encuentre ahí pan Porque yo tengo un hambre que me estoy muriendo ¡Mi papá está como loco! ¡Me mandó a buscar este pan! ¡Es buena para buscarlo! ¡Ay! Se le hundió el pan en mi papá ¡Yo no me voy! Tú a ver Voy a hacer un cohete con este pan ¡Ey! 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 ¡Este pan es súper fuerte! Mira como rompió este bloque de cerámica ¡Ahora tengo tres! ¡Yo se los voy a enseñar a mi papá! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Parece! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Ja! ¡Ay! ¡Maiquillo! ¡Dígame papá! ¡Pero venga acá rápido! ¡Pero adiós carajón! ¡Ahí voy! Ay, mi papá se va a dar cuenta Yo mejor lo voy a arreglar Antes de que él se dé cuenta Pero él se piensa que da Y yo no llamé a usted, Marquilio Ahí voy, espéreme Venga, rápido, pero adiós, carajo Venga, papá Pero, Marquilio, ¿por qué fue esto que usted me trajo? ¡Estaba así, papá! Ya, yo tengo un pico con el tío mío Mira, Marquilio, no hizo live Y luego que me hace un tocho, ni cuata me da ¿Por qué se lo suelta ahora, por tigres? Sabe, no puede estar por tigres ahora 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 Ni cuata, ni se van a estar con la mujer, veis Pero es una tigres ahora ¿Qué es lo que está ahí, veis? Abierto, para dejarse Queda así abierto ahora Y esta semilla ahora Esta semilla ahora Miren, ¿qué es esto? Bien Vamos a buscar un pleito para la calle ahora O sea, por un instante voy a coger yo ahora A darle problema Ya, que está el problema Es más, se lo puedes abierta Para que el robo, tú le matas a tlapas Ya, que está el problema, veis ¿Quién te matas más? ¿Qué es lo que dice? Me muevo a meter por allá Aterrota Y si viene el dueño, le doy problema también Este rollo que está cayendo Está para darle problema a todo el mundo A te dueño de la mata Estoy loco porque se me parezca No voy a dar problema Yo soy mago Yo soy mago Me desaparezco Ay, llegué papá Uh, papá Míralo, manito Yo pego ahora Pedía Puta pedida está baile Sí Está puerquería, mago Ahora le dejó pares que hay dueño Que lo mueve con tu y mago Con tu y la mata lo puede bailar Está bien, papá Yo no me voy a dejar el aire ese loco Tú vas a ver Sí Le voy a salir Cogido ese puñetero Qué ideal Esa guineta está más bonita Pero yo tengo que practicar Porque ese trompozón que me dio en el ojo Me lo voy a quitar Tú lo verás Te practican Ya estás y yo Ya está Ya está Yo lo voy a encontrar allí Guau, mano Yo voy a tener que hablar con el cone guineo Para que me arregle esa mata de oregano Mira como está chiquitica, ve Que venga a echarle abono, porque yo siempre le cuido su guineo, de vez en cuando Machileo Si, 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 si ¿Cómo te imaginas? El aguacate Adiós, yo quiero ¿Y qué fue eso? El primo tuyo, me dio Cogillo, ayer ¿Cómo así cogió? Un tromposo, mira Y cuando yo lo vea, te voy a dar Hasta pesito No, que te voy a decir a ti, no te metas con él, porque es demasiado ¡Hazle manita! Cuando el primo mío lo agarre Y le doy otro tromposón, como él dice Que no venga llorando para acá Que le va a voy a dar el otro sojo ¡Comeguineo! Ay, 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 mira Sánchez aquí Ahora que se va para ti boca Dale, comeguineo no llega Que le quiero entregar tu guineo como lo dio falsificado ¡Ey Sánchez! ¡Ey, ya, te loco, yo no te vi, ahí mi madre! Tú eres el único que le quiero me va a dar trompada de usted Ah, eso está bien Pero me la voy a trompar con él Ahora tú lo hagas así conmigo Yo sé Tira un golpe para que tú veas Tira un golpe ¡Ah! Escúrame que yo te la voy a dar para un golpe Ya, 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 fújate Te voy a echar en silla, te voy a echar en silla La próxima, no puede haber problema Te voy a esperar aquí un mito sentado ¿Dónde viene ese, hermano? Ay, mira, hay niños que me dan golpe ¿Y qué yo voy a hacer? Me voy a poner bonito Pero mi hija me voy a acondar Me voy a acondar aquí para que no me vea ¡Guau! Cuando me va a ver, ¿no? Se me está gustando un pajarito No, ey, 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 ¿qué es lo que te vi? ¡Ey, aquí que yo estoy! ¡Ya te estoy viendo! Espera, ¿qué? Tira un poquito ahí ¡Ay! ¡Quítamelo, quítamelo! ¡Ay! ¡Le voy a decir yo, papá! ¡Papá! Una, dos, tres ¡Papá! ¡Papá! ¡Víganme a mis hijos! ¿Cuándo es que viene mi amigo de chino para acá? ¡Joder con nosotros! Yo no sé, mi hijo, porque... ¡Ey! ¡Ey, dale, papá! ¡Joder, chino! ¿Qué es lo que es? ¿Qué estás buscando chino a ti? ¿Qué estás aquí? ¿Y ese perro chino? Está lindo, ese perro está bonito Yo no lo había visto hacer ahí que estaba chiquito ¡Ey, pifo, qué lindo! ¿Y lo venía, cómo se llama? Bobby Oye chino ¿Qué pasa? Tú tienes que ser más responsable ya que ahora no me importa ahí porque tú sabes que es campesino, un infeliz que es mil pesos que tú le debías a él Sí, yo lo tengo aquí Pues lleva, eso es mil pesos Yo no quiero coger para allá porque es que el hijo es demasiado infantil Lo que pasa es que usted relaja mucho con él él no relaja conmigo Pero era cuando estaba chiquito que yo se relajaba con él Ese niño, es intenso por eso yo no relajo con él ¿Vámonos? No, no, vámonos los dos vámonos en el carro y yo te llevo y tú se lo damos Pero tú sabes llegar No, vámonos los dos si tú quieras vámonos los dos Vamos, vamos Vamos, oye Pregúnteme, papá, pregúnteme Mira, mi hijo, yo no sé cuándo es que ese señor viene para acá ¿Pero sabe por qué? ¿Por qué? Porque Sé que usted es demasiado molestoso Usted no puede molestar tanto a la gente Míralos allá donde viene papá con un carro igualito al mío Los vamos a buscar, el mío Bueno, ojalá y Marquilio no empiece con su embromadera que Marquilio siempre se pone en broma esa gente y por eso es que ellos se laigan Miren, ese hombre me tiene que dar unos chelitos y los otros días se fue porque Marquilio empezó a embromar ojalá y no empiece con su embromadera ese muchacho Ya llegaron ahí, yo no traigo que lleguen bien Marquilio no está aquí Yo espero que Marquilio no esté aquí Yo espero que Marquilio no esté aquí Si no, no vamos a ir de nuevo Saben que yo le debo un dinero a esto Deja a usted Marquilio no está aquí Marquilio no está aquí Marquilio no está aquí Y Marquilio es un niño, tú tienes que entenderlo Marquilio Es que no, es muy infantil Tengo que traerle un dinero a su papá Sí Yo para descanso vine por usted Yo no quería venir por eso Miren, miren ese dinero aquí Pero gracias Yo estaba esperando ese dinerito, señor Chilio Marquilio, me voy a chocar Pero miren muchachos Pero es que usted es loco Vamos jugando Se me laiga de aquí Se me laiga No puede jugar con nadie Adiós, pero venga acá Miren señor Chilio Usted ve por qué yo no vengo aquí Usted tiene que tener en cuenta Porque usted es que nos ha enseñado eso Desde que usted llegó el primer día aquí Con una relajadera Como usted muchacho también Pero él estaba más chiquito Era un niño Por eso es que a los muchachos La cosa no se le olvida Yo voy a tener que irme Porque yo no voy a tener esos relajos Tranquilo Usted está bueno que le pase Y yo te lo dije a ti gato Yo no quiero venir para acá Yo te lo dije Pero tú no te puedes quitar Es que es un niño ¿Verdad lo que dice él? Yo lo sé, pero como quiera No, 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 no Es medio duro ahí Es medio duro ahí Este no, este no Este no Ehhh Y dale A mi amiguita le va a gustar Y tú estas pelotas ¿Verdad? Yo no voy para acá Te lo estoy diciendo No relajas conmigo No me conté Pero era cuando estaba chiquito Pero como ve lo más Me arrepentame Mira, yo le voy a ser sincero a usted Amiguitos Amiguitos Vamos a jugar Ve lo que le digo señor gato Usted ve Usted ve lo que le dice Vamos a jugar Por eso que no se puede llevar Desde que estaba regado con los muchachos Me arrepentame Claro Porque usted viene aquí Como lo que usted es un hombre serio Y se sienta ahí Y no jode con muchachos Pero él lo acostumbró a eso Fue Pero venga Lo que está pasando Bueno amiguitos Espérame que la puerta se juega así Güey loco Tú a verás Lo voy a llenar ahí entonces De mucha agua Ey y dale Pero esto no tiene agua no? MAKILIO ¿Dónde será que están metidos ese muchachos? Maquillo! Dígame tío! Ven acá! Ahí voy tío! Dígame tío! Yo lo estoy llamando para que usted agarre y me bota esta fundita de basura. Pero anda donde tío? Allá yo voy a tener. Venga. Yale tío, para que usted tiene fuerza. Y como usted levantó esta cosa? Y como mi tío ocurrió con esto? Ay! Esto es dispensa! Por fin llegué donde tío me mandó. Yaste! Que basura más fea! Y huele feo también. Yo no voy a dejar esta funda tan bonita aquí, no? Yo la voy a llevar para allí mejor. Ajá! Se mamó! Yale, pero mira un tanque. Yo me voy a meter aquí. Pero, pero no cabe. Yo la voy a voltear. A ver si estáis de ver el loco este. Ahora sí tiene que entrar. Maquillo, pero que es lo que tú me estás haciendo guay tanque? Te me voy a meter! Ay! Yo me voy! Ah! No te voy a ir! Te iba a dar el loco! Ya se fue! Yo me voy caminando mejor para llegar más, más, más lento. Pero y que será lo que el tío me mandó a hacer con esta fundota? A mi se me olvidó. Yo me voy a llevar para la casa. A ver, le voy a estar calladito para que el tío no me mire. Pero Maquillo. Dígame tío. Ya que usted volvió con la funda para acá. Ay, yo vine a buscar esta tapita para botarla también. Ajá, se mamó. Se me devuelve ahora mismo a botar esa basura. Rápido. Está bien, yo me voy rápido. No me voy rápido. No se me olvida como loco. Loco estás tú, buen feo. Ahora voy a subir por aquí. No es por aquí. Ajá, dime Maquillo. Ay, no tío tranquilo. Yo me castigo solo. Yo me castigo solo. Yo te he castigado, ya. Mi tío me castigo. Soy loco pero fui yo. Más información www.mesmerism.com 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 la casa ya está casi lista no no esa gente se le pagó bien siempre está indeseable siempre está indeseable problema tengo problemas conmigo pero ya que tú vas hay otra vez siempre se manda pero si es que a ti te agarran en el grupo tú vas a ver no te puede asignar vete vete yo no estoy juntando contigo vete yo la conmigo también yo la conmigo también que siempre está por aquí buscando ya no me puedo darme problemas mira allá donde viene vamos a esconderlo así para cuando ahí pase venga dale 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 tú que ya no estás comiendo toma mi dedo que yo tengo ganado traeme una foto con él me topo me topo tu bici le voy a dar le voy a dar con la bota esto me la vas a apagar no me quede león cállese buen loco es ideal estoy acabando un un subterráneo más bacano que es ideal si mi papá me viera me castigara ese loco yo estoy más bacano dígame tío yo quiero que usted me vaya al río y me busque un suete que yo deje secando allá vaya vaya está bien yo voy ahora mismo mira un caballo cualquiera se lo lleva para casa pero ahí se fue ese es loco ese caballo no quiere ser mi amiguito voy loco voy perdido es ideal es ideal es ideal mira una una baguada que bonito adiós dime niña vamos a jugar que estamos cocinando los dos no que mi tío me mandó a buscar un suete y me está esperando ah pues está bien yo lo hago sola lo vuelvo mañana después adiós esto es un gramo de lechuga y esto es cilantro pero ven acá donde será que se metió marquilio porque hace más de 5 minutos que yo lo mandé a la orilla del río a buscarme un poloche que yo dejé secando allá déjame ver si lo encuentro por ahí pero marquilio es una cosa seria es ideal yo sigo en el rapido amiguito dime vamos a jugar mañana ahí no que mi tío me mandó a buscar este suete y me está esperando un ratito es que es que ahí me da ve ve un ratito yo me voy a meter a bailar contigo es ideal que bacano vamos a jugar ahí para allí vamos pero donde será que se metió ese muchacho marquilio y ahora que voy a hacer déjame meterme por aquí por el río porque tiene que estar por ahí es ideal mi bota está toda chumba yo soy un loco a mí me gusta el río míralo allá donde está ese puñetero tú verás lo que yo lo voy a hacer ahora y esa juntinha con cocote se la voy a quitar tú verás es ideal ay llegó mi tío dígame tío marquilio pero que lo que te hacía ahí con cocote 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 no está aquí no pero ese fue lo mismo y ahí suete y ahí te mandé a buscar ay yo allí está pero ahí te mandé a buscar ese suete hace rato que lo que tú hacía aquí yo estoy aquí frescándome un poquito mire buen loco ese río usted ve como está lleno de agua usted va a agarrar y me lo va a secar porque voy a volver a ver si te seco el río dale usted se es malo usted se es malo muy loco siempre me ponen castigado a mí no me gusta esto y cuando yo voy a terminar de secar el río nunca del mundo nunca nunca no te mando nada me estamos poniendo nada de comida por todas las clases baratas las casas estas adiós nada más que no estás poniendo de veras yo le puse un problema no me voy de aquí ahora no me voy de nada y ahora si querés coja la almohada de la habitación mía yo ya tengo cuidado de que ver si me da laica tu madre que la recoja a ella no me importa que la recoja a ella se lo puedo decir de un día ahora a mí no me está llamando ahorita y si cuando ella llegue de la casa quiero ver mi cámara adiós el evento mío cuando yo me sigo bien me voy a tomar un calletón no fuera a mí no es mejor oh no me quiere ya el problema ahora me kill primo venga acá haganme favor para suerte para dónde te vas a hacerle problemas me kill otra vez ese pobre niño que tú lo ves trabajando ahí tranquilo yo voy a su papá no yo no sé ahora aquí te sube lo que voy a aprovechar ahora que estás solo tú quieres aprovechar ya sí tiene que aprovechar y diría que si no pues mi que te defiendo el papá y te agarra y te roto tú tienes que dejar y estar buscando problemas te lo estoy diciendo venga deja de buscar problemas te lo estoy diciendo llévate de tu primo llévate de tu primo mira lo que te iba a pasar la otra vez cuando el papá te agarró así en toda la mata y tú tú pidiendo auxilio primo y te fui a saber la vida pero ahora es mi oportunidad de agarrar si te vas a ir tranquilo te voy a ir tranquilo tú me voy a ir aquí primo déjame hablar con la mamá de ahí sigo con los problemas dígale vamos a estudiar el tamate en este pote déjame decir vamos a estudiar el mal déjame el kilo aquí déjame el niño me van a ir aquí para que no me lleve ¿qué estás aquí? yo aquí cuidando este lugar que mi papá me dejó y se fue y tú sabes de quién es esto aquí ¿de qué? el dueño déjame de aquí ahora mismo pero ve 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 venga que no te quiero secar a mi casa venga 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 no te quiero irme venga 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 voy a poder no me agarro pero yo me he comido el dinero para que le de con un dinero no se me toco que se moleste a veces yo quiero que lo ve de nuevo que le puedo a la de ver que no lo quiero ver por aquí no lo quiero ver por aquí por la de nuevo tú verás por el melón ya siempre me come el dinero que va por aquí me voy a llegar más rápido tú verás míralo ya le va está lejísimo ya yo voy a ir para mamá a los dos yo voy a ser tranquilo tú verás me tienen cansado ya los dos tú verás yo voy a dejar que se vayan yo me voy a ir caminando yo voy a agarrar de espera a los dos yo voy a ir durísimo a los dos juntos ¡Dame guineo! ¡Te necesito! vendo guineo, vendo guineo, vendo guineo estaba en tantas cosas muy malas hoy ni un guineo más comprado hoy ¿qué dice a mi mamá que le mande una mamá guineo que te lo paga mañana? ¿está bien? ¿cuánto guineo que quieres? mamá mamá, toma dile que me debe el 350 lo llevo en la encuentra ya bien no guineo, oye el primo le dice no me quiere dar el problema ¿cómo no te quiere dar el problema? sí, y me quiere dar el que un gol pase y me va a dar a los dos oye, que venga a pasar por ahí tú verás cuando él venga tú verás, tú verás y que te va a dar lo tuyo ya, 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 ya yo quiero caminar contigo con este ay, vamos vamos a que te manda papá Por éstalo para allá Marquilio Dígame tío Tenga cuidado con pisarme la ullama que está atrás de usted ¿Cuál ullama? ¿Aquella que tiene aquella mata de plata? ¿Cómo va a ser Marquilio? Eso es un guineo que hay ahí Yo estoy hablando de la ullama redondita que está atrás de usted Ah Esta Yo no la voy a pisar no O yo espero El tío mío está conmigo Yo sabía que se la pide Vamos a mocharle y a botarle Vamos Vamos a mocharle y a botarle Vámonos Vámonos Ahí está amiguito ¡Ajá! ¡Se mamó! Venga amiguito Amiguito Acecha a ver si no viene nadie No viene nadie No viene nadie Vamos a mocharle y a botarle Bueno Al parecer este guineito me va a dar mil para dos semanas Vamos para tres ¡Compadrechino! Señor Román ¿Y usted está ahí? Porque usted no me estaba viendo aquí para probarlo Pero bueno Yo pensaba que usted se iba a quedar para allá Cori Maquilio sabe que usted vino ¡Claro que no! Yo lo que vine fue a dar una sorpresa a mi muchachito mío Ah pero si es una sorpresa En conocer para acá venga Pues yo ya llámalo Venga En conocer por allí Vaya por allí Déjame llamarlo Pero él parece que no está ahí Eso segurito fue con Cocote que se fue a andar Pues déjame esperarlo aquí Mira tío allá Ya te calladito Vamos a llegar que hemos tenido sin monaje ¡Estamos jugando! ¡Estamos jugando! ¡Estamos jugando! Ay Se jodió Maquilio Y el mejor me voy Dígame tío Eso no fui yo Pero es que es que no fue usted Yo a usted lo estoy llamando para dar una sorpresa Ah Una sorpresa Venga eche para acá ¿Y que usted me está amarando? Haga silencio y quédese ahí Que yo le voy a buscar la sorpresa que le tengo No se me mueva Está bien Yo me voy a quedar aquí tranquilito Como una estuata ¡Ajá! Se mamó Romano venga Que ya le tengo un tesito suyo allí Preparado para la sorpresa que usted le va a dar Venga venga ¿Y que regalo será que me van a traer? Ya yo estoy cansado Estoy como una estuata Maquilio quitas eso de la cara Está bien tío Ey diáce ¿Y ese es usted papá que está ahí? Pero claro Y usted no me está viendo Que usted no me conoce ya ¿Y que regalo usted me trajeo papá? Quisiera saber que fue lo que usted sumó para allá Porque cuando yo venía yo lo vi a usted pero bueno No fui yo papá Que voté a esa huyama que estaba allí No fui yo Que me agarre y se me laiga Busqué su huyama que usted votó para allá Porque yo lo estaba viendo Pero la huyama fue Maquilio Mire Yo ni le voy a decir nada Dígale usted lo que iba a hacer ¡Está bien y la voy a buscar el tío! Tú vas a ver Voy a enterrar este palito El va a acabar enterito El va a acabar Tú vas a ver Cuando yo lo siembre ¡Hasta allá! Que va a acabar enterito Enterito Déjame diga ande compadre A ver si hay botellón que yo dejé llenando se llenó Pero espérate Ese suena como Maquilio Déjame mandarlo a él ¡Maquilio! Dígame tío ¡Venga acá corra! ¡Ahí voy! Espérame ahí palito No te caigas ¿Viste? Dígame tío Pero Maquilio Tú sí estás atento Así es que yo quiero que tú estés atento todos los días Mira yo quiero que tú vayas a mi compadre Y me traes un botellón que yo dejé llenando Ah está bien Yo voy ahora mismo Espérate Pero es para acá Yo sí estoy loco Espérate Yo me voy por aquí mejor ¿Ah? Me gusta más ¡Ey ya le! Yo soy más inteligente Oye a esos perros Más brutos Decreciéndome algo Yo llegué más rápido Pero esta agua se está botando Y como tío no me dijo que la arregle Yo la voy a ñañañan Están más buenas ahora ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ay! ¡Qué bruto por calicero! Mi tío me va a felicitar Porque llegué más rápido Lo voy a llevar llenito a llenito El botellón de agua Deja Amiguito Dime amiguito ¿Qué es&a cuando mi papá me compró? Y ya le déjame dar una vuelta Está bien, está bien Espérate déjame ponerlo aquí No me va a ver Que yo... Que yo se... Espérate Y ya le, espérate Que se me iba a caer yo lo voy a poner aquí y vamos a dar una vuelta préstamelo, ven yo sé, por si venga, ven esto ahora es tu turno, amiguito juega tú, pero espérate que mi tío me mandó a buscar un botellón de agua y me está esperando yo vengo a jugar ahorita contigo, adiós pero yo ni hice jugar con gato yo sí estoy más feliz que el diacho yo jugué, yo fui a buscar el botellón a mi tío y me voy para casa yo soy más inteligente yo sé qué va en matemáticas yo estoy más feliz hoy pero dónde estará mi tío tío dígame, miquillo, venga, veis el botellón se lo traje y el agua, que yo lo mandé a buscar en el botellón pero eso está vacío, miquillo usted lo botó fue en el camino pero yo se lo traje, mire tiene que tener fuerza para levantarlo porque yo estoy fuerte, ¿me escuchás? ¿cómo que yo tengo que tener fuerza, miquillo? si ese botellón está todo vacío y yo te lo dejé llenando allá pero no tenía agua yo no la boté en el camino no, tú no la botaste, no tú no la botaste yo no la boté eso es lo que tú vas a hacer ahora tú vas a agarrar el botellón tú vas a enganchar y por el camino tú vas a agarrar y la vas a echar todo el mismo botellón pero rápido ya, usted nunca me cree pues loco cualquiera, cualquiera yo me voy ni voy a decir nada ya, 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 ya Gracias por ver el video.